Buenas tardes a todos los presentes. Continuamos con la jornada del primer día del Congreso Nacional sobre Vivienda Colaborativa y Territorio. Damos la bienvenida a la mesa redonda con profesionales en la materia. Me presento, soy María Paula Rodríguez, investigadora predoctoral de la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira Virgile y quien va a coordinar y moderar la presente mesa redonda. En cuanto a la dinámica que se va a seguir, esta consistirá en la realización de dos preguntas. La primera cuestión se formulará de manera general a todos los profesionales y la segunda se hará de manera específica cada uno de ellos de acuerdo a las particularidades de la entidad a la que representa. Todos los partícipes contarán con 10 minutos para abordar los temas planteados y a tal efecto estaré dando aviso una vez se acote el tiempo de que dispor. Por lo demás, agradecer a los asistentes por su acompañamiento en este evento y recordarles que pueden hacer sus preguntas mediante el chat de manera que al finalizar las intervenciones yo pueda trasladarlas a los profesionales para su oportuna respuesta. De igual forma, los profesionales podrán formular preguntas entre ellos a través del chat privado. En este evento contamos con la intervención de cinco profesionales quienes van a intervenir en el siguiente orden. La señora Eulalia Tubao, coordinadora del área de estructura y administración de la cooperativa Sostre Civic. El señor Nacho García Pedraza, socio fundador de la cooperativa Entre Patios. El señor Jaume Mugyor Rodríguez, presidente de la cooperativa La Muralleta. La señora Dolores Camat, directora de la cooperativa Obrera de Viviendas. Y estaba previsto que asistiera la señora Cristina Cuesta, fundadora de la entidad Co-Housing Spain, pero por motivos personales ha avisado su imposibilidad en acompañarnos. Dicho esto y sin más dilación, iniciaremos con la señora Eulalia Tubao de la cooperativa Sostre Civic. Señora Eulalia, buenas tardes. ¿Podría por favor plantearnos tres elementos a destacar de las iniciativas colaborativas promovidas desde la cooperativa Sostre Civic? Y en este sentido, nos preguntamos si es replicable el modelo cooperativo en vivienda en sesión de uso. Tome usted el uso de la palabra. Pues, buenas tardes. Gracias por la invitación antes de todo y saludar a los presentes y las presentas, aunque no os veo, pero en todo caso, mis salutaciones. En primer lugar, antes de responder a la pregunta, dos datos sobre Sostre Civic. Sostre Civic es una cooperativa mixta de viviendas y personas usuarias sin ánimo de lucro, que tiene el objetivo de promover y gestionar vivienda cooperativa en sesión de uso. También es una asociación de utilidad pública que difunde y promueve el modelo. Somos ahora casi mil socios y socias. De hecho, lo he mirado hoy, estábamos en 995 y estamos actualmente, ¿no? Pues, tenemos cuatro o tres proyectos en fase de convivencia, ocho en fase de promoción y cuatro en fase de impulso, además de otros grupos varios que estamos acompañando. Esto para un poco situar o presentar muy brevemente, muy brevemente, pues, de dónde vengo y en qué espacio estoy trabajando. Tres elementos destacables de las iniciativas colaborativas promovidas por la cooperativa. Pues, la primera de ellas, ¿no? Es que, en este caso, Sostre Civic es una cooperativa por proyectos. Eso quiere decir que, dentro de esta cooperativa, lo que hacemos es mover distintos proyectos de vivienda cooperativa en sesión de uso, siempre, ¿no? Con este modelo que compartimos y unos principios y objetivos compartidos. Esto quiere decir que todos los proyectos comparten un marco general, que es el de la cooperativa, y, a la vez, cada uno de estos proyectos tiene autonomía de gestión, ¿no? Y gestiona, pues, lo que es su comunidad, el colectivo, el edificio o su proyecto de vivienda cooperativa. Otros elementos, ¿no? Igual destacables de este modelo es la parte de autogestión y de participación de la comunidad a lo largo de todo el proceso, desde el momento que se incorpora. A veces es el equipo promotor el que impulsa desde un inicio el proyecto de vivienda cooperativa. Eso quiere decir que se juntan unas cuantas personas, definen su proyecto, ¿no? Su misión, su visión, sus valores. Buscan un patrimonio, un suelo, ¿no? Un edificio ya construido para rehabilitar o un suelo donde construir. Se hace la fase de diseño arquitectónico, promoción, obra y, al final, pues, la convivencia. Estamos hablando, por tanto, de procesos que duran unos años en el tiempo. También es cierto que, últimamente, ¿no? Desde hace un par de años en Sostra Civic hemos desarrollado una nueva línea de captación de suelo, de patrimonio, en este caso, edificios ya construidos, por el hecho ser promotora social de vivienda y lo que hacemos es adquirir edificios ya construidos, de fondos buitre, básicamente, y a los que tenemos un derecho preferente de adquisición o compra. Con el apoyo del ICF, de la banca pública, pues, podemos adquirir estos edificios en los que el grupo se incorpora una vez ya está adquirido y, por tanto, el edificio ya existe. En este caso, ¿no?, pues, la gestión y la creación del grupo se genera, ¿no?, pues, en esta fase ya del edificio ya construido y, por lo tanto, los tiempos se acortan. Nos permite, ¿no?, pues, ampliar el parque de vivienda que podemos ofrecer, ¿no?, y liberar del mercado. Pero, en todo caso, los procesos, ¿no?, participativos, de autogestión, de participación de la comunidad es un elemento destacable. Otro elemento, ¿no?, que sí que llevamos a cabo y que es también un objetivo es la generación de mercado social, la colaboración y articulación dentro del sector de la economía social en relación con diversos de los servicios, ¿no?, que participan en el desarrollo de los proyectos. En este sentido, ¿no?, los proyectos de vivienda tienen un elemento transformador no solo para las personas que acceden a estas viviendas, ¿no?, y que las promueven, estamos hablando de procesos de autopromoción, sino también por el mercado social que podemos generar tanto en la fase de proyecto y promoción como también en la fase de convivencia con aquellos servicios, ¿no?, que son necesarios a la hora de mantener y gestionar, pues, un edificio de forma cooperativa. Estamos hablando, pues, de servicios, pues, desde la electricidad a los seguros o a mantenimientos, o etcétera. ¿Qué más? Y otro elemento, ¿no?, vinculado también a este elemento transformador que creo que puede ser destacable y de interés propio de SostraCivic es la voluntad, ¿no?, de incorporar en los proyectos, pues, elementos que permitan generar comunidad tanto dentro de la cooperativa o del proyecto cooperativo de vivienda ya sea por la generación, ¿no?, de espacios comunitarios o compartidos, pero también, ¿no?, en la fase de la, o sea, en la vertiente de la sostenibilidad ambiental en este caso tanto también en la parte del diseño del edificio o de la construcción o de las instalaciones que pueda haber, ¿no?, e intentamos implementar en los proyectos a nivel de generación energética, ¿no?, o de reciclaje de recursos o reutilización. Y otro elemento, ¿no?, que vamos también incorporando, pues, es, por ejemplo, en el uso, cuando los hay, de los locales comerciales, ¿no?, si se trata de un edificio con locales comerciales, pues, aquí también se hace una tarea, ¿no?, para intentar incorporar en esta parte, que suelen ser los bajos del edificio, a entidades, ¿no?, o iniciativas empresariales que puedan ser, pues, de la economía social o de comercio de proximidad, etcétera, o la incorporación, ¿no?, como es el caso del proyecto La Balma en Barcelona, que están a punto de entrar a vivir, que cuenta con dos bajos comerciales y también cuenta con una vivienda destinada a inclusión social, en la que a través de un convenio con una entidad, pues, se van a incorporar, pues, dos personas, ¿no?, en esta vivienda que, pues, están en situación de especial vulnerabilidad. Esto a nivel un poco de tres elementos que pueden ser destacables, o que creo que pueden ser, ¿no?, interesantes o innovadores a nivel de las experiencias que promovemos y gestionamos desde SostraCivic. En relación a la replicabilidad del modelo cooperativo de vivienda en sesión de uso, pues, nuestra respuesta es que sí, que es un modelo replicable, y para eso trabajamos, ¿no?, y para eso se creó también, ¿no?, esta entidad, que es una entidad de entidades, ¿no?, es una entidad que promueve distintos proyectos cooperativos en su seno o tiene la intención, ¿no?, de hacer posible y viables distintos proyectos. En 2018 empezaba la convivencia, ¿no?, poníamos en marcha el primer proyecto de vivienda cooperativa en sesión de uso, en este caso en Barcelona, en el centro de la ciudad, y ahora, ¿no?, pues, tres años más tarde, pues, son tres los proyectos ya en convivencia y, por tanto, pues, la intención es seguir incrementando y estamos ahora, pues, promoviendo ocho proyectos. Esto quiere decir que es una entidad, tanto la entidad, ¿no?, como el sector sí que está creciendo y está incrementando también, es verdad que los retos y las dificultades son importantes y que es necesaria e imprescindible una labor súper importante de difusión, de incidencia política, ¿no?, de explicar el modelo, tanto a, pues, entidades públicas y como también, pues, a la constitución de actores, agentes de la sociedad civil. En este caso también, ¿no?, a nivel de su estrés civil, tiene diversidad de elementos, ¿no?, e instrumentos internos para un poco favorecer y promover esta replicabilidad desde las dinámicas, ¿no?, o espacios dentro de la cooperativa para la generación, ¿no?, y el apoyo a estos grupos impulsores iniciales, ¿no?, con el objetivo de poder desarrollar proyectos y, por lo tanto, que cada vez sean más estas experiencias, ¿no?, hacerlas viables y posibles, como también una tarea de detección de suelo, ¿no?, y de oportunidades de patrimonio para la respuesta, ¿no?, a estas personas de la cooperativa que están buscando, pues, o bien un grupo o bien, ¿no?, proyectos a los que poder incorporarse. También tenemos algunas herramientas internas, ¿no?, de solidaridad, de replicabilidad, ¿no?, para poder destinar unos recursos técnicos y también, ¿no?, el apoyo de agentes que nos acompañan técnicamente externos. La cooperativa, pues, tiene un equipo técnico que acompaña proyectos de promoción y de gestión de la convivencia, pero también es cierto, ¿no?, que trabajamos en colaboración con expertos y expertas de algunos ámbitos que no tenemos incorporados, ¿no?, y que, por lo tanto, pues, no tenemos esta capacidad de dar respuesta a todas las necesidades de los grupos. Dime. Encantado, señora Aularia, si ha contado el tiempo, si quiere acabar en un minuto, bien pueda. Vale, sí. Y el otro elemento, ¿no?, que facilita la replicabilidad al final debe ser un poco la colaboración y la implicación de las administraciones públicas. Vemos que en otros países en que este modelo es ya una realidad y llevan años desarrollando, si existe un número importante de viviendas cooperativas, ahí la implicación del sector público es evidente, ¿no?, tanto en lo que hace referencia a políticas de suelo como de apoyo a la financiación, ¿no?, ya sea de los equipos técnicos o de los propios proyectos. Con lo cual, ¿no?, un poco el reto también está aquí para, en donde podemos, pues, avanzar de una manera bastante más, seguramente más rápida en el desarrollo de la promoción y la replicabilidad de estas experiencias. Y ya está. Gracias. Agradecemos mucho, señora Aularia, por su clara respuesta. Ha sido muy interesante y sería, pues, deseable poder posteriormente hablar un poco más de los retos en los que se debe trabajar un poco para potencializar estos proyectos. Continuamos con el señor Jaume Mujor de la cooperativa La Muralleta. Señor Jaume Mujor podría igualmente señalar tres elementos a destacar de la cooperativa La Muralleta. Y de igual forma, tratándose de una comunidad de adultos mayores, cómo se tratan los casos graves de deterioro físico y psíquico de los miembros. Cómo usted lo usó la palabra, señora. Buenas tardes y también muchas gracias por invitarnos a colaborar o a participar en este congreso. Vamos a ver. Nosotros somos una cooperativa que empezó a gestionarse al final desde los años 90 por el señor José Caballero Gutiérrez y que nos constituimos en cooperativa a través de estatutos del 2001. O sea, tenemos una trayectoria bastante larga. Y, desgraciadamente, tenemos que decir que aún no hemos terminado el proyecto de constructivo. ¿Por qué? Porque, bueno, nos falta terminar la segunda fase que la estamos precisamente terminando ahora. A final de año habrá las tres últimas viviendas y a final de principios del 2022 ya todas. ¿Cuáles son los elementos más que resaltaríamos? Bueno, pues que nos centramos en la autonomía personal de nuestros socios, en definitiva. ¿Mediante qué? Pues mediante darles unas viviendas adaptadas a sus necesidades de personas mayores para que puedan tener una vejez con la máxima autonomía. Yo diría que este es un punto claro. En definitiva, también podemos decir que tenemos una convivencia comunitaria y privativa que le damos mucha importancia a estos temas de la relación personal, de la relación con el entorno y, a la parte, disponer de unos espacios privados. Y como tercer punto importante sería el envejecimiento activo. Lo he dejado también por último punto, pero es uno de los más fundamentales. Creemos y practicamos el envejecimiento activo precisamente para que nuestro deterioro de la vejez sea más lento, sea más progresivo. Creemos que el trabajo, el estar ocupados permanentemente, el estar activos física, mental, psicológicamente, ayuda a mantener este menor deterioro. Para ello, nuestras viviendas son, digamos, abiertas. Tenemos un espacio de 16.500 metros cuadrados en los cuales solamente nos dejan construir 22 viviendas, pero es lo que marca las ordenanzas. Abiertas. Cada vivienda tiene su acceso desde el exterior de la comunidad, de la propiedad, no de la calle. Sí, pero no tenemos que pasar por un recinto de guardia. Con lo cual, esto también da mucha libertad y mucha amplitud a todo el espacio. Los socios, aparte de disponer de una vivienda de 60 metros cuadrados de planta baja, tenemos un muerto de 80 metros, en los cuales, quien lo desea, evidentemente, pero es la mayoría, practicamos la agricultura. Con lo cual, tenemos que estar activos, tanto físicamente como mentalmente, de preparar cómo tenemos que hacerlo, porque hay personas que no teníamos mucha idea del tema agrícola, pero entre todos la colaboración y las ganas de aprender lo vamos haciendo. Por tanto, esta actividad física y mental nos ayuda. La otra es la colaboración en todas las actividades de la finca. El mantenimiento, las actividades lúdicas, las acciones de las comisiones que tenemos, porque tenemos comisiones de huertos, la comisión de construcción y mantenimiento, la construcción de vida social, la construcción, la lúdica, la de bienestar personal, la gestión de recursos, la difusión. O sea, todos los socios deben estar en alguna de estas comisiones para que, con la participación de todos, tiramos adelante la cooperativa. Otra cosa importante a destacar, que destacaría, sería que empezamos, digamos, la construcción en el año 2008 y nos la terminamos la primera fase de 16 viviendas hasta el 2012. Luego, hemos tenido, debido a la crisis económica del 2008, un paréntesis en el que también nos ha permitido reformular el proyecto y en el 2019 empezamos a abrir otra vez las puertas a buscar más socios para terminar la construcción de estas seis nuevas viviendas con las cuales tendremos el proyecto terminado. El tema financiación, pienso que también es importante, debido a que, al principio, buscábamos una financiación bancaria, no lo conseguíamos, era difícil, básicamente por el que el tema era que teníamos un suelo urbanizable y no estaba urbanizado, con lo cual, los socios tomaron la iniciativa de autofinanciarse la construcción. De tal manera que, como que también la construcción ha sido dilatada al tiempo, desde el 2001, que se constituyó la cooperativa, en el 2002, que compramos la parcela, que creo que no lo he dicho, pero tiene 16.500 metros cuadrados. Hasta terminar de construir esta primera fase, fue una manera de ir, digamos, ahorrando y hacer la bolsa para poder terminar con la compra de las viviendas. Por otro lado, los comunes también se han ido construyendo en función de la capacidad de aporte de cada socio. De manera que, actualmente, tenemos 940 metros de espacios comunes construidos, pero que con la aportación de los seis nuevos socios para que terminan el proyecto, los terminaremos de cerrar y equipar. Otro tema es el de la propiedad. Aunque al inicio queríamos ser una cooperativa de cesión de uso, los primeros socios lo pusieron en entredicho y, por tanto, no tiró adelante esta iniciativa y ahora somos una comunidad privada. Deseábamos también tener la propiedad de las viviendas y que todos los espacios comunes fueran propiedad de la cooperativa, pero el registro de la propiedad no lo ha permitido y, por tanto, estamos haciendo los trámites para llegar a ser una comunidad de propietarios. A nivel de temas de residencia, nosotros queremos ser una alternativa a las residencias convencionales promoviendo al máximo la autonomía personal. Queremos mantener esta autonomía de todas las maneras, promovemos el vivir en compañía, disponer de la ayuda mutua, tener nuestros espacios privativos y comunitarios y no ser una carga para nuestros hijos. El servicio en la vivienda serán los servicios propios de la edad en cada vivienda, además de los espacios comunes, pero cuando tengamos, digamos, necesidades sanitarias graves se van a dar en la propia vivienda que por eso tienen 60 metros y son espaciosas. A la vez, las viviendas disponen también de una habitación más pequeña, de 10 metros cuadrados, en la cual se va a dar espacio para la convivencia con familiares y amigos que quieran visitarnos. Damos mucha importancia a tener esta relación de cariño con los seres próximos y mantenerlo al máximo. No ser un espacio alejado de la familia, al contrario, la vivencia que sea lo más próxima posible. También damos cabida a todo nuestro espacio a los animales de compañía. No hay restricciones, la única restricción es que no molesten, evidentemente, a los otros socios, pero la hay. Y esto hay personas, socios, que le dan mucha importancia el poder disponer de este espacio de cariño con sus mascotas. Insisto en la importancia que damos a los temas de trabajo físico, mental y psicológico. Para ello, tenemos actividades, como he dicho, del huerto, pero también hacemos actividades de Tai Chi, actividades lúdicas, juegos de mesa, petanca, las actividades de mantenimiento y demás. A nivel de sanitario, queremos mantener, acogernos a los oficios sociales del bienestar, por tanto, el sistema sanitario de la seguridad social, a la ley de la dependencia y no deseamos o no queremos disponer de un sistema sanitario paralelo. Con esto, yo creo que damos una idea de lo que somos y pretendemos. Muchísimas gracias, señor Jaume. Es verdaderamente interesante que entre los proyectos de vivienda colaborativa en España estándar, la comunidad La Muralleta pues establezca la tenencia de las viviendas en propiedad privada. A continuación, daremos paso a la señora Dolors Kamatz de la Cooperativa Obrera de Viviendas. Igualmente que los anteriores, por favor, señora Dolors, podría aludir a tres elementos a destacar de la Cooperativa Obrera de Vivienda y asimismo nos preguntamos a qué se le atribuye que la Cooperativa Obrera de Vivienda tenga una vigencia permanente de más de 50 años. Tenga a luz la palabra. Muchas gracias. Quiero empezar, igual que mis compañeros anteriores, dándoos las gracias al Congreso por invitarnos y permitirnos que expliquemos cada uno nuestro modelo y nuestra experiencia en viviendas colaborativas que, como veis, son similares y distintas cada una. Efectivamente, María Paula, la Cooperativa Obrera de Viviendas es una cooperativa de vivienda que está en el Prat del Llobragaz, la ciudad donde está el aeropuerto de Barcelona, que se fundó en el año 62 a raíz de las demandas de vivienda digna y asequible por parte de centenares de personas que llegaban al área metropolitana de Barcelona o que ya residían ahí, pero que fruto de la especulación o de la mala planificación o la inexistente planificación pública de ese momento, estamos hablando de finales del franquismo, pues no tenían acceso a este tipo de viviendas. La Cooperativa Obrera se constituyó a partir de gente trabajadora que llegaba a trabajar estas fábricas o de gente de la propia ciudad que se autoorganizaron para dar una respuesta siguiendo el ejemplo de otras cooperativas de vivienda que nacían en ese momento y lo que probablemente distingue a la Cooperativa Obrera es que ellos decidieron, la cooperativa decidió no solo ser promotora sino también constructora, es decir, tener trabajadores propios que hacían las viviendas en las que muchas veces si conocéis ese momento y ese pluriempleo, pues los propios socios también echaban unas horas para acabar de construir las viviendas. En esa forma se construyeron más de mil viviendas, por tanto, estamos hablando de mil familias, por tanto, más de cuatro mil personas en realidad, que construyeron viviendas en una misma zona que hoy es una zona consolidada en la ciudad del Prat, por tanto, hablamos de un barrio cooperativo que es donde están prácticamente la totalidad de estas viviendas. Seguramente, lo que distingue la cooperativa obrera de otros proyectos de ese momento y, por tanto, le ha dado continuidad y vigencia, es claramente una apuesta una es claramente la apuesta por la continuidad, es decir, por patrimonializar la cooperativa. Ahora creo que ya me explicaba la voluntad que habéis tenido en la muralleta de ser propietarios también de las zonas comunes de forma colectiva. Bueno, la COP lo consiguió, la cooperativa es la propietaria de los locales que se construyeron y también de dos edificios que se construyeron de apartamentos de alquiler que eran apartamentos de transición, es decir, viviendas en las que las familias que estaban pagando sus cuotas para tener finalmente una vivienda en propiedad pero que todavía no estaba construida o terminada podían ir a vivir durante aquellos cuatro o cinco años en los que estaban esperando o expectantes. Esos apartamentos son propiedad de la cooperativa y hoy en día son el parque de vivienda social más importante que tiene la ciudad del Prat porque son 168 viviendas de alquiler asequible que la cooperativa gestiona hoy de forma prioritaria para sus socios pero que durante todos estos años ha abierto también a la posibilidad de otras personas de la ciudad. Por tanto, uno apuesta por la continuidad, por patrimonializar la cooperativa y que no se disolviera una vez los socios tuvieran ya la propiedad de su vivienda que era una fórmula que existía y que todavía hoy existe en las cooperativas de propiedad. Apuesta por la propiedad colectiva, apuesta por la gestión propia y porque el beneficio redunde también en la comunidad y en los propios socios. La segunda apuesta clara creo aparte de la continuidad es la innovación. Si la cooperativa fue un buen instrumento para resolver la necesidad principal de ese momento que era el acceso a una vivienda asequible y digna también lo podía ser para resolver otras necesidades que ese mismo colectivo tenían. Por ejemplo, tener una escuela en el barrio que no existía. Pues construyeron una escuela en los solares que habían comprado, se fue a buscar a los profesores al ministerio, por tanto, se fundó un patronato educativo y durante años funcionó en una escuela en el barrio que era la escuela de la cooperativa. Cuando eso ya no fue necesario porque la democracia trajo, entre otras cosas, políticas públicas y políticas de educación y escuela pública, lo que la cooperativa fue es adaptándose a las propias necesidades de los socios que también iban evolucionando con la edad y con los años. Y hoy la cooperativa, por ejemplo, gestiona o tiene en sus locales un centro de día y un servicio de atención a domicilio que se presta a través de otra cooperativa que es SUARA, que gestiona el servicio, una cooperativa de gestión de servicios a domicilio y de atención a las personas, y que gestiona este equipamiento como os decía que es el centro de día. Pero lo que quería destacar es esta innovación o esta evolución de los servicios adaptándose a las necesidades comunes y dándole una respuesta cooperativa. Y la tercera de las apuestas claras o de los elementos claros que creo que configuran lo que es la cooperativa obrera es la apuesta por la intercooperación. Algunos de vosotros habéis hablado de vuestros proveedores, creo que era Nacho, decía, pues colaboramos con otras cooperativas para los diferentes servicios o necesidades que tenemos, Aulalia también lo ha comentado, pues efectivamente nuestros proveedores, nuestras relaciones principales, aquellos con los que hacemos negocios en el sentido de actividad económica o servicios o que buscamos que gestionen aquello que nosotros no sabemos o no podemos hacer, pues es básicamente economía social en su origen y hoy y a día de hoy también, la gestión de nuestro centro de día por ejemplo es un ejemplo. Quizá la novedad en estos momentos y lo habéis mencionado algunos de vosotros también es que a esta intercooperación o relación privilegiada con el sector de la economía social hoy le añadiría también esta colaboración público-cooperativa, es decir, la colaboración con el sector público que se traduce en nuestro caso y creo que como mínimo Eulalia también ha mencionado en la cesión de suelo. Hoy edificar en las ciudades o en los entornos urbanos es prácticamente inviable si no dispones de suelo porque el suelo es uno de los elementos menos asequibles y quien dispone de suelo muchas veces son los propios ayuntamientos o las instituciones públicas y en esa colaboración en ese derecho de superficie o cesión en otros regímenes o categorías pues está una relación que permite abordar nuestros proyectos y empezar algunos nuevos. La cooperativa a día de hoy tiene un proyecto sobre un derecho de superficie de un solar cedido por el ayuntamiento en el que tenemos previsto construir 101 viviendas de alquiler. La cooperativa decidió pasados los años 90 que la promoción de nuevas viviendas tenía que pasar por el alquiler por la propiedad colectiva y cooperativa no viviendas de la cooperativa pero ya no en régimen de propiedad sino en régimen de alquiler y ahí estamos y eso es lo que estamos promocionando. ¿Qué elemento destacaría para que una cooperativa de estas características haya durado pues casi 60 años ya? Además de los que os he comentado yo creo que es un intangible que es la confianza la confianza en las personas que en cada momento de la historia de la cooperativa pues ha estado en el Consejo Rector o impulsaron el proyecto convenciendo a gente que no se conocía a depositar sus ahorros y sus horas de trabajo en un proyecto en el que todavía no veían lo que se estaba construyendo y cuando empezaron a ver las grúas pues empezaron a creerlo confianza en las personas confianza porque durante todos estos años la gestión ha sido impoluta no hay no se puede haber hecho errores seguro pero no hay se ha hecho de una manera con la mayor de las honestidades y creo que eso es bueno resaltarlo también por el contexto en el que vivimos la honestidad el compromiso el valor de lo común han sido protagonistas durante estos años y lo siguen siendo y eso creo insisto que es algo que hay que poner en valor porque la economía social lo aporta y no todos los actores aportan esta virtud pero confianza también en el futuro y confianza en que el proyecto cooperativo es capaz de dar soluciones a todas las necesidades que una comunidad tiene os he dicho que los primeros años de la cooperativa los socios se encontraban con que eran familias jóvenes y sus hijos no tenían escuela y nadie planificó que en los barrios de nueva creación hubiera escuelas u otro tipo de servicios la cooperativa alcantarilló y urbanizó el suelo y el área el barrio en el que iba a construir sus viviendas porque eran sus viviendas y era su barrio y era para sus vecinos y vecinas un poco creo que Nacho lo explicaba muy bien cuando explicaba la relación con la comunidad con los propios vecinos y vecinas y en su momento en el origen fue esa necesidad pero hoy en día los socios y las socias nos han reclamado a la cooperativa que seamos nosotros también quienes gestionemos por ejemplo la administración de fincas de sus comunidades la cooperativa construyó como os he dicho unas mil viviendas están en 40 comunidades de vecinos y vecinas en un barrio la mayoría hasta hace pocos años se gestionaba la comunidad de ellos mismos pero con los años de los inquilinos pero también pasado el tiempo pues eso es muy pesado y nos han pedido que nosotros seamos el administrador y en este momento estamos llevando la gestión de 21 comunidades de vecinos tanto somos administrador de fincas también fruto de la confianza fruto de una petición de los propios socios y socias por tanto yo creo que con esas cuatro claves esos tres elementos y este elemento de vigencia he respondido a tus preguntas María Paula gracias señora Dolores muchas gracias a todos por sus interesantes y valiosas intervenciones realmente han sido muy útiles a la hora de entender estas dinámicas internas y externas de estos proyectos colaborativos y más aún en el contexto español que aún todavía son incipientes gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos ¡Gracias!